Ana Rojas, ¿cómo te va? Vos sos esa que se tapan todo así, guantes, bufanda, todo. Acá, guantes, todo, me he venido gorro, todo, todo. He venido como muñeco de nieve hoy. Y bueno, es que hace mucho frío. Muchísimo frío. ¿Cuánto está la temperatura? A ver, déjame, 4 grados, 2 décimas. Ah, no. Debe ser el día más frío del año, me parece, ¿no? Frío del año, la verdad es que los quiero mucho a todos para venir hoy, porque soy muy friolenta, tal cual. Bueno, está bien, nos pasa todo, ¿no? Nos cuesta un poquito más en invierno, pero bueno, igualmente. Los tucumanos, somos así. Pero el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Después de todos estos días con bajas temperaturas. Doctora, bueno, hoy el tema es jubilación por invalidez. Exactamente. Vamos a hablar de las jubilaciones por invalidez, de aquellas personas que sufren una contingencia, una enfermedad grave o algún tipo de accidente, y dicen, bueno, a ver, no puedo continuar trabajando, no puedo realizar las tareas que venían realizando, entonces tienen que, digamos, tener una incapacidad mayor del 66%. Aquí están los requisitos. Sí, la ley es la 24.241, que es la ley de sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cuáles son los requisitos que establece esta ley? No tener la edad jubilatoria, que hablábamos la otra vez, es decir, no tener ni 60 ni 65 años. 60 para la mujer, 65 para el hombre. Exacto. Y optativos, recordemos, hasta los 70. Los 70 años, pero solamente en la parte privada, no para la parte pública. Exactamente. Acreditar una incapacidad laboral mayor del 66%, es el top del 66 o más. Y reunir la calidad de aportación... ¿Esto qué no determina, doctora? Perdón, esto de acreditar la incapacidad laboral del 66. La, digamos, la incapacidad laboral la determina la comisión médica. Perfecto. En cada, digamos, en todo el país hay una comisión médica, la cual, digamos, va a dar la incapacidad a cada persona. Porque uno va al médico y dice, mire, me siento mal, doctor, o, por ejemplo, realmente la enfermedad tiene que ser muy grave para poder incapacitarse o un accidente. Y en la comisión médica hay tres médicos los cuales evalúan si realmente llegas a esa incapacidad o no. No se jubila cualquiera por invalidez. Claro, claro. Realmente tiene que estar con algo liderazgo. Hay una verificación de profesionales. Exactamente. Está muy claro. La comisión médica acá en Tucumán está en la calle Valcarce, el 500, que es la que determina. Y tenemos que reunir la calidad de aportante regular o irregular con derecho. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a ir al ANSES. ¿Cómo vamos a iniciar este trámite? Vamos a ir al ANSES, vamos a presentar la solicitud de prestaciones, jubilaciones y pensiones, vamos a decir, me quiero jubilar por invalidez. Tenemos que llevar toda la documentación laboral. En la documentación laboral me van a decir, a ver, ¿usted tiene calidad de aportante regular o irregular? ¿Cómo es? De los últimos 36 meses que ocurre la enfermedad, que voy al ANSES, tengo el turno, tengo que tener 30 meses de aportes. Perfecto. Esa sería la calidad de aportante regular. Si no, de los últimos 36 meses tengo que tener 18 meses de aporte. Perfecto. En cuanto a esto... Ese requisito es indispensable. Exacto. Es para que primero se inicie la jubilación, que es toda la documentación laboral que yo llevo. Y después el ANSES nos da un turno para que vayamos a la comisión médica para ser evaluado por los tres médicos de esto que hablábamos. Perfecto. Tenemos otra placa, me parece, que tiene que ver, que está relacionado con este tema. Lo bueno es que el sistema cubre a trabajadores en relación de dependencia de los autónomos. Entonces los autónomos sí tienen que tener... Está muy bien esto. Exactamente. Es una cobertura bastante amplia. Lo que sí a los autónomos tienen que tener a la fecha hechos los aportes. Eso es muy importante. No pueden estar en moratorio. De lo contrario, no pueden. No pueden ingresar. No, no pueden ingresar porque tienen que tener la calidad de aportante regular o irregular con derecho. La incapacidad, ya dijimos, la determinada de la comisión médica, que depende de la superintendencia de riesgo de trabajo. Y hay un nuevo decreto, no nuevo, ya es viejo porque es del año 99, pero ¿qué hace este decreto? Modifica el artículo 95 y dice respecto a la regularidad. ¿Por qué? Porque había muchas personas que no llegaban a tener los 30 meses... Lo que hablábamos hace un momento. Exactamente, la calidad de aportante regular o irregular con derecho. Entonces dice este decreto, bueno, a ver, vamos a ver, vamos a buscar cómo podemos hacer para tener más gente que se jubile por invalidez porque realmente está muy enferma. O porque realmente ha sufrido un accidente. Entonces dice, busquemos durante toda la vida de esta persona 15 años de aporte y los últimos 5 años, un año continuo de aportes. Perfecto. O sea que es la mitad de la jubilación... Son excepciones que se pueden hacer. Exactamente, ordinaria. Y son el último de los últimos 5 años, un año de aporte. Lo que sí le digo, por favor, consulten. También no dejen de consultar a la ANSES, a un abogado, a los que ustedes tengan a mano, pero consulten porque hay veces que dicen, no, no, no me corresponde y sí les corresponde. Perfecto, quedó clarito como siempre y mejor todavía con estas placas. Doctora, muchísimas gracias y nos reencontramos como siempre el próximo miércoles. Bueno, comuníquense al programa y cualquier duda consulta. ¿Un teléfono, doctora? ¿Quiere dejar un teléfono ahí? Sí, 156-98-4079. Bueno. Y bueno, dejen las consultas en el programa. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta el próximo miércoles.